En respuesta a este llamado hecho por medio de Noticias Telepetróleo, llegaron los funcionarios a solucionar el inconveniente. Se están realizando las actividades de excavación para posteriormente hacer la reparación, el relleno y así habilitar la vía. La empresa Aguas de Barranca Bermeja se comprometió en nuestra emisión de las 6 de la tarde a visitar en horas de la mañana siguiente el sector y como ven allí están cumpliendo con el compromiso. Con esto pues estamos dando cumplimiento del día de ayer, se realizó la visita en horas de la tarde y ya a primera hora estamos dándole solución a esta problemática. El funcionario aseguró que no lo aseguró hasta que terminen los trabajos. Recuerde que Noticias Telepetróleo es la voz de la comunidad.